El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves, la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Santa María. Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz.